Amigos, bienvenidos a Estilocracia. Recuerden que el estilo, al igual que nuestra personalidad, no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Y en el camino, muchas veces arruinamos las cosas y simplemente hablando. Estilócrata, hay que ser realistas. Muchas veces, lo único que necesitas para tener a la chica de tus sueños o al amor de tu vida es tener labia. El antiguo adayo es cierto. Verbo mata a carita. Saber cómo jugar con las palabras y cómo hablar con las mujeres te abrirá más de una puerta. No importa si eres feo, chaparro y gordo, la labia puede hacer caer incluso a la chica más bella. ¿No has visto a mujeres guapísimas con hombres realmente feos que nada tienen que ver con ellas? Esto puede ser porque tienen labia y una conversación muy interesante. Poder hablar con una mujer y hacer que se sienta atraída por ti de inmediato es una habilidad que es muy importante para tu éxito general con las mujeres. A veces no tendrás mucho tiempo para conquistar. Debes asegurarte de aprovechar la oportunidad que te está dando de hablar con ella para engancharla, al menos en la conversación. Si le aburres con la labia, su inferencia será que la aburrirás en la alcoba. Para ayudarte a tener la habilidad de atraer mujeres de inmediato, debes saber que hay errores de conversación que apagan de inmediato a las mujeres. Debes poner atención, pues si puedes evitar cometer estos errores la próxima vez que hables con una mujer atractiva, obtendrás resultados mucho mejores. Se sentirá más atraída naturalmente por ti y te sentirás más relajado, seguro y controlado. Así que presta atención a las siguientes 7 reglas. No dejes de seguir cada una de ellas. Ah, pero antes de seguir, danos un like. Recuerda que con ellos podemos seguir editando videos como este, a pesar de los castigos del algoritmo. No dejes que nos castiguen. Recuerda que este canal es un bálsamo para los hombres alfa. Ahora sí, continuamos. No dejes de ver el punto 4. 1. No tienes energía. A diferencia de una mala conversación, una buena charla se caracteriza por la energía que imprimes en ella. Si hablas monótonamente con una mujer, aunque cuentes un gran chiste o una excelente historia, la aburrirás enseguida. Perderá el interés en lo que estás diciendo, pues encontrará demasiado tedioso seguir conversando contigo. A una mujer, le gusta que los hombres hablen con vigor, confianza y seguridad. Que las hagan reír y sentirse confiadas. Si le pones energía a tu conversación, lograrás captar su atención y cautivarla. Da tu 100% y comparte tu pasión con la interacción. Hará que el tiempo pase volando. 2. No haces las preguntas apropiadas. Dime, estilócrata, ¿una buena conversación no se caracteriza por la fluidez que tiene? Si no haces preguntas con seguimiento, ¿cómo podrías mantener una conversación? No hacer las preguntas adecuadas podría ser letal a la hora de conversar con la chica que te gusta. Las preguntas de seguimiento sirven para que la otra persona hable más de lo normal. Al mismo tiempo, hace que tú no tengas que hablar tanto. Ella sentirá que te interesa lo que está diciendo y querrá hablar más y más. Y ese es el secreto, estilócrata. Te permitirá crear una conexión más fuerte con ella. Lo contrario es hacer preguntas que no son pertinentes, que cambian de tema o que reflejan que no pusiste atención a lo que te estaba diciendo. Eso logra el efecto contrario al que buscas. Matará su pasión de inmediato. Lo mismo si solo hablas de ti. La aburrirás. 3. No tienes contacto visual. Las mujeres saben perfectamente que a un hombre se le entra por la mirada. Si nota que no la estás mirando, pensará que no le gustas o no tienes interés por ella. En el mejor de los casos, pensará que le estás ocultando algo. Puede ser que no la mires porque te pongas demasiado nervioso al hacerlo y no quieres que lo note. Lo mejor es que centres tu mirada en los ojos y la boca. Eso la hará sentir segura y atractiva. Y tú lograrás captar su atención y continuar con naturalidad la conversación. 4. No escuchas con atención. Estar frente a la chica que te gusta puede ponerte muy nervioso. Si antes de que ella termine la conversación, tú estás pensando qué responderle, ella se va a dar cuenta. Puede que no conscientemente, pero intuirá que la conversación no es fluida ni natural. Y que en realidad, solo te importa cómo te estás proyectando frente a ella en vez de interesarte lo que está diciéndote. 5. Date la pausa necesaria para hablar. Piensa en lo que ella te dice y responde con lo que normalmente piensas y sientes. Olvida si esta chica te gusta o no. Saca provecho de la conversación. Si prestas atención, sabrás de inmediato lo que puedes responder y cómo ganarla. 5. Tener muletillas. No solo ocurre en el salón de clases. A quien sea, le provoca risa escuchar personas que usan demasiadas muletillas en la exposición o conversación. Imagínate si las usas en una conversación con la chica de tus sueños. Estarás condenado. Usar muletillas no solo arruinan la conversación, sino que comunican pobreza de vocabulario y nerviosismo. Sé claro y directo. Expresa las cosas de manera concisa. Eso hará que le intereses más como hombre. A las mujeres, les gustan los hombres determinantes y seguros de sí mismos. No comuniques tu miedo, nerviosismo y desconfianza. 6. Trata de ser correcto. Estilócrata. Seguramente has descubierto que, a diferencia de hablar con una chica que te atrae, hablar con una mujer que no te gusta es realmente fácil. Te muestras tal cual eres y expresas tus sentimientos y pensamientos con total seguridad. Incluso, haces chistes. Pero cuando te gusta, todo cambia. Te sientes nervioso e inseguro. No sabes qué decir. E incluso, utilizas otro vocabulario. Finges tu risa. Moderas tus chistes. Empiezas a pensar lo que ella le gustaría escuchar en vez de ser tú mismo. Tu selección de palabras, incluso, puede ser ridícula. Pero no será así. Que digas lo correcto solo empeorará las cosas. Las mujeres se sienten atraídas por hombres que piensan diferente y transmiten seguridad en ello. Si dices solo lo correcto, perderás su interés y las ganas que tenía por saber de ti. 7. Eres demasiado agradable y neutral. Este punto está relacionado al anterior, pero no es el mismo. Si eres demasiado amable, dulce y educado, al grado de no mostrar tu atracción por ella, pasarás de ser un pretendiente a solo un buen amigo. Estilócrata, a las mujeres les gustan hombres con pasión, que muestren sus intereses y deseos. Más cuando se refieren a la parte sexual. No quieren tener más amigos. Quieren un hombre capaz, seguro de sí mismo, con un factor X que las haga interesarse. No te adecues para gustarle siendo amable. Confía en ti y haz que se sienta atraída por lo que eres. Estilócrata, los cambios no los conseguirás de la noche a la mañana. Pero sigue los consejos que te damos y verás cómo lograrás captar su atención. Si te interesa saber más de este tema, házmelo saber en los comentarios. No olvides compartir este video y darle like. Hasta la próxima.